No jugamos nada en esa parte, creo que por un error no, el empate de verdad, creo que dominamos todo el partido, creo, la medida en la partida. ¿Le jugaron igual, igual no? Sí, sí, yo creo que no se notó la diferencia de ellos, jugamos igual, igual tocamos, igual por el suelo, por arriba, igual, pero a pesar de todo es un buen empate para nosotros. ¿Se ha cobrado bien, no? ¿Los jugadores se han cobrado bien en el equipo? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo, con todos nos conocemos, todos los compañeros, con otros equipos y ya estamos un equipo bien combate, ¿no? Ahora a descansar porque viene el partido el día domingo. Sí, sí, el día domingo tenía un partido muy difícil, al igual que ellos vamos a jugar, ¿no? Con muchas más ganas, ¿no? Pero tenemos que sacar ese partido adelante. ¿Y cómo se animó a pegarle en el gol del primero que anotó? No, sino que justo vino, ¿no? Dio el bote justo y le empalmé, ¿no? Con un buen empalme y entró el gol, ¿no? ¿A quién le dediqué el gol de Necheca? A toda mi familia, ¿no? Que está ahí a vivir y a toda la gente que me sigue, que sigue al Policial Santa Rosa y nada, ¿no? A todos mis amigos, ¿no? Suerte finalmente.